¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 15 de abril del año 2021, jueves Día del Santísimo. Y por supuesto queremos saludar a quienes están fuera de nuestra frontera, siempre pendientes de nosotros a través de www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones. Lo hacemos con el mensaje que ha emitido la arquidiócesis de Managua, particularmente la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia, quienes se muestran preocupados por el incremento de la violencia en nuestro país. Aseguran que es una situación que se ha generalizado. Y llama poderosamente la atención que esto ocurre en un año donde se tiene previsto realizar elecciones en noviembre próximo. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzan. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad, donde muestra preocupación por el desempleo y la carestía, así como los bajos salarios y la profundización de la pobreza. La misiva dice así, Después de conmemorar la pasión y muerte del Señor, celebramos con júbilo su resurrección, que siempre nos llena de esperanza en la vida nueva que nos ofrece por el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El espíritu de vida siempre nos acompaña en las dificultades. Los discípulos de Cristo enfrentamos con renovada esperanza las dificultades de la sociedad en que vivimos gracias a este espíritu. Nos preocupan el desempleo, la carestía de la vida, los bajos salarios y la profundización de la pobreza que está a la vista. En el intento de buscar luz en medio de lo que estamos viviendo, tenemos presentes las palabras del Papa Francisco. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero no la inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. En este contexto vemos cómo aumenta la delincuencia común y la violencia institucionalizada, acompañada de leyes punitivas que no solo solucionan estos problemas y más bien conducen a condenas selectivas. Con el Santo Padre Francisco afirmamos que todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a luchar por la defensa de la vida en todas sus formas, mejorar las condiciones carcelarias respetando la dignidad humana de las personas privadas de libertad y en relación a la cadena perpetua, que esta es una pena de muerte oculta. Junto a María exclamamos, verdaderamente el Señor ha resucitado, en Él está nuestra esperanza, aleluya, aleluya. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano y sin duda hay que atender las exhortaciones que han venido realizando los religiosos de la Iglesia Católica en el contexto de dificultad que ha venido sufriendo nuestro país desde el 2018. Cambiamos completamente de tema, vamos ahora a abordar temas políticos. Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia de la República de parte de la oposición, ha brindado conferencias de prensa donde ha criticado las reformas electorales promovidas por el FSLN y que ya fueron introducidas en la Asamblea Nacional. Chamorro asegura que las autoridades del gobierno pretenden de alguna manera ya inhabilitar el proceso de elecciones. Con este tipo de trampas, veamos. Con esta reforma a la ley electoral, Ortega está prácticamente cancelando las elecciones. Está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral. Con esta ley, las condiciones en vez de mejorar se agravan. Está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legítimas y creíbles. Esta ley suspende la observación internacional, apunta a inhibir los candidatos, a controlar nuestro voto y volver a imponerse por encima de la voluntad popular. Lo que ha presentado la Asamblea Nacional no son reformas electorales. Son más restricciones para que el Pueblo Unido no pueda ir a elecciones en libertad y con transparencia y poder cambiar este sistema dictatorial hacia una democracia en libertad. Son más mecanismos para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio permanente, intimidando a la población. Ortega se está adelantando también a la pérdida de legitimidad que ya tiene y que no tenía, porque tiene ante el mundo, pero no ante Nicaragua, porque desde el 2008 perdió su legitimidad con los fraudes que comenzó a aplicar a las elecciones en libertad. Pero no nos equivoquemos, el espíritu valiente de un Pueblo Unido en este aniversario de abril sigue vivo y es el que mueve todo un país a seguir exigiendo condiciones democráticas para ir a la junta y acabar con la dictadura. No podemos olvidar que hace tres años todo el pueblo salimos unidos pacíficamente a las calles a expresar el repudio a este régimen. Miles y miles de nicaragüenses de todos los sectores, vestidos únicamente azul y blanco, estudiantes, mujeres, maestras, jubilados, trabajadores de la salud y de la educación, panaderos, zapateros, todos estábamos ahí, todos los empresarios, todo el mundo estaba unido diciendo que no queríamos más dictadura criminal. Y en respuesta vino la represión monstruosa, pero esa criminalidad del régimen quedó evidenciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el grupo también de expertos interdisciplinarios y sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Hoy esa demostración de unidad de abril la seguimos necesitando y sigue viva en los nicaragüenses y debe servir para no claudicar y seguir exigiendo elecciones en libertad, sin amenazas, sin presos políticos y rechazar también todas estas intenciones que con esta ley tiene este régimen de cancelar las elecciones. Solo unidos lo vamos a poder hacer, porque solo en unidad ganamos. La unidad es la clave para derrotar a Ortega. Abril de la unidad nos invita con valentía cívica a seguir teniendo presente la memoria de los que murieron y derramaron su sangre como lo derramó también mi padre para derrocar la dictadura de Somoza. Debemos escuchar a las Madres de Abril en toda su demanda, a los presos políticos, a los exiliados, a los estudiantes que fueron despedidos de sus universidades, a los médicos y enfermeras que también fueron despedidos por atender al pueblo, a todas las víctimas de este régimen. La justicia pasa por elecciones libres. Mantengamos la protesta contra la suspensión de facto de las elecciones. Es urgente que todos nos mantengamos firmes y que el próximo 19 de abril también dejemos las calles vacías, honrando la memoria de nuestros mártires y diciendo todos los días, basta ya y exigiendo elecciones libres. Ante la cancelación de las elecciones ordenadas por Ortega, debemos de exigir las reformas acordadas con la OEA. Ortega no puede cancelar de hecho las elecciones porque es un derecho legítimo del pueblo. Hoy más que nunca, solo la acción cívica del Pueblo Unido va a lograr denunciar ante el mundo esta nueva patraña de la dictadura. Nicaragua Unida volverá a ser república en elecciones libres. Declaraciones de Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia de la República. Siempre sobre estos temas hay algunos analistas políticos que aseguran que Nicaragua no ha podido vivir a plenitud sus valores democráticos y prueba de ello es la crisis que se generó en 2018 justamente por la falta de voluntad de parte de las autoridades de promover acciones que enriquezcan la democracia y fortalezcan realmente la institucionalidad. Veamos el reporte de Darlin Telles. El analista político Edgar Parrales afirma que en Nicaragua desde hace muchos años atrás ha tenido una experiencia democrática a medias por lo que se debe trabajar para lograr una verdadera democracia. Porque, digamos, no ha funcionado a plenitud como debería ser una democracia. Generalmente grupos de poder, grupos élites, se han apoderado del poder de uno, de otro, de cualquier otro bando y han, digamos, trabajado, si bien ha habido progreso, pero en buena parte han trabajado también por sus intereses propios, ¿verdad? Por sus intereses de sector, por sus intereses de grupo, por sus intereses de clase. Y eso ha hecho, digamos, que en la gente, que en el pueblo no haya aprendido a fondo todavía una mentalidad democrática. Y además se manifiesta también en las consecuencias, en los efectos. Tenemos una democracia sumamente imperfecta. La gente más bien ha asimilado los vicios de comportamiento de las élites, ¿ya? Y todo eso hay que luchar contra ellos. Hay que crear verdadera conciencia cínica en la gente. Parrales afirma que el país ya lleva tres años de lucha y adversidades. Y una de ellas es que la población no puede manifestarse. Eso hace que mucha gente del pueblo se repliega, ¿verdad? Por miedo. Y eso hace, digamos, que haya gente que se le baja el ánimo. Entonces, si vos como activista político querés mantener a la gente, digamos, con el ánimo encendido, con entusiasmo, no podés hacerlo porque no te dejan salir de tu casa, ¿verdad? O no te dejan reunirte. O te interrumpen las reuniones. Entonces, el trabajo es verdaderamente epopéico, sumamente difícil. Yo le rindo el sombrero a toda la gente de la oposición, de toda la oposición, ¿verdad? Porque más allá de las diferencias que puedan tener unos con otros, todos son luchadores, todos están por el cambio, todos están por el futuro del bienestar de Nicaragua. Gracias, Darlene, por tu reporte. Es momento de nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información de lo que está sucediendo en Nicaragua. Estamos de regreso con mucha más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. El Programa Mundial de Alimentos ha brindado una importante donación de algunos alimentos a nuestro país. Los detalles a continuación en el reporte con Gabriela Solorzano. A través del Programa Mundial de Alimentos, Nicaragua recibió más de 800 toneladas de alimentos de la Federación de Rusia. Esta donación es parte del Programa Alimenticio de Rusia con el PMA, que reforzará el programa de merienda escolar en Nicaragua. La donación, que consiste en más de 800 toneladas en aceite de girasol y harina, fue recibida en Puerto Corinto. El embajador de Rusia, el señor Alexander Kokolikov, dijo que en el 2020 Rusia donó 5 millones de dólares al PMA para desarrollar en Nicaragua un sistema de alimentación escolar sostenible y en el 2021 planea destinar 2 millones de dólares. La representante del Programa Mundial de Alimentos, Georgia Testolin, dijo que es fundamental para el Programa Mundial de Alimentos que la seguridad alimentar y nutricional de los niños y las niñas se dé en las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y a distancia en las zonas rurales. Además, dijo que esta contribución va a apoyar la entrega de alimentos conjuntamente con otros alimentos de la canasta básica entregados por otros donantes y va a beneficiar a 172 mil niños y niñas en esta área. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. En otras informaciones, la Cámara del PAN anuncia la llegada de trigo ruso a territorio nicaragüense. Esto generaría algún tipo de estabilidad en los precios. Autoridades de la Empresa Portuaria Nacional informaron de la llegada de un buque de trigo ruso a Nicaragua. La Cámara Nicaragüense del PAN detalló que se trata de un acuerdo suscrito para beneficiar a los panificadores. Bueno, nosotros lo habíamos dicho con anticipación de que el trigo estaba en camino, había un poco de atraso y felizmente ya el barco de Nicaragua está comenzando a descargar y vienen 32 mil toneladas métricas. Eso ayudará a los panificadores a sostenibilidad de precios para que no se dispare el precio de las harinas que realmente estaban con un 25% de precios más altos que estaban estables. Tenemos 10 años de estar con un precio de la harina bastante estable, producto de un convenio de Rusia-Nicaragua, pero este es un trigo que se compra de contado únicamente que puede ser que algún precio preferencial por mercados internacionales. Explica que esto ayudará a la estabilización del precio de los insumos para la elaboración del pan y sus derivados. Sí, ese trigo no es una donación, este trigo se paga y se paga por adelantado. Así ha sido siempre, el convenio con Rusia no es que regalan, no hay donaciones, sino que se compra en el mercado internacional, únicamente que por la variedad de trigo, que es un multiuso, que da muchas características para producir pan, en verdad, se puede con el mismo trigo, se puede hacer repostería, se puede hacer panas diferentes y permite mayor absorción de agua, por lo tanto tiene mejor rendimiento que los otros trigos que se compran en el mercado internacional. Marcos Medina, Noticias 12. Esta mañana en la Asamblea Nacional, los representantes del Banco de Fomento a la Producción han presentado su informe de gestión durante el año 2020. Veamos. El año pasado quedará en la memoria de nuestra generación como un periodo más complejo de nuestra historia reciente y para el Banco de Fomento a la Producción significó su consolidación como institución financiera. El Banco logró cumplir metas y objetivos que se propuso en el Plan Operativo Anual, a pesar de los retos que impuso la situación sanitaria a nivel mundial. Con prácticamente 10 años de existencia, se puede observar que el Banco, después de su fundación, ha tenido prácticamente dos etapas. Los primeros cinco años fueron de organización a través de la fusión de las diversas instituciones que nos precedieron, FNI, Fondo de Crédito Rural, entre otros, y otra serie de programas de crédito que estaban dispersos en todo el aparato gubernamental. El BFP inició operaciones en el mes de junio de 2010 y desde esa fecha hasta noviembre de 2015 puede ser considerada la etapa de organización e inicio de operaciones con presencia en el Sistema Financiero Nacional. A partir del año 2015, el BFP ha venido implementando una estrategia mixta que ha resultado muy exitosa. Como banco de segundo piso, ha jugado un papel importante en el Sistema Financiero Nacional, brindando liquidez, otorgando líneas de crédito tanto a la banca comercial, las medianas y pequeñas financieras, así como cooperativas. Y a los ONGs que se dedican a otorgar a su vez créditos con múltiples modalidades de financiamiento. Como banco de primer piso, hemos otorgado financiamiento directo a diversos actores de la economía nacional en forma amplia, variada, crédito agropecuario, café, granos básicos, ganadería, desarrollo de vivienda, turismo y, en cierta medida, al comercio en general. Como banca de inversión, ha logrado incrementar su patrimonio a través de una política agresiva de colocación en la bolsa de valores y otros instrumentos monetarios. Cabe destacar que el BFP ha jugado un papel importante en el desarrollo de los productores nacionales en forma de intermediación financiera mediante préstamos internacionales proporcionados por el BID y a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, logrando de esta forma ampliar sus operaciones de fideicomiso, modernizando este instrumento característico de la banca de desarrollo. En suma, estos últimos cinco años, nuestro banco ha logrado transformarse en un banco moderno, en un banco del Estado. Esto exigió el desarrollo institucional con su propio marco regulatorio, apoyado en su ley creadora y de acuerdo con las exigencias del ente regulador y con un enfoque particular en riesgo, lo que es característico de todo banco moderno. De igual forma, el banco ha dado pasos significativos en la inclusión financiera, enfoque de género, asimismo ha iniciado el camino para convertirse en un banco que se prepara para entrar en la era digital como una institución que se apoya en los últimos adelantos tecnológicos. Se puede mencionar que, a la fecha de este informe, primer trimestre del año 2021, el BFP ha logrado consolidar una organización interna, un grado de profesionalismo y alto nivel técnico, que sin abandonar su función de apoyo a la producción y competitividad en la economía nacional, tiene un nivel de capitalización y rentabilidad que lo ubica como un banco que sirva en forma eficiente a todo el pueblo nicaragüense. Posteriormente, se presentan los principales resultados operativos del banco, destacando los logros en materia de impacto social y productivo. Al final, se incluyen los estados financieros auditados que la firma de Lloyd-Toucher S.A. ha emitido con fecha de 31 de diciembre del año 2021. Nosotros nos propusimos un plan de desarrollo que incluía 2020, ¿verdad? Hacia adelante, los próximos cinco años. Y la idea era que mantuviéramos nuestros recursos orientados a los pequeños y medianos productores y luego también apoyar las operaciones de las microfinancieras, de las financieras intermedias y de las cooperativas y de algunas instituciones ONG que a su vez puedan apoyar la producción local. Siempre en temas económicos, la producción de energía renovable podría ayudar a mejorar la economía del país, según especialistas. Nicaragua ha presentado avances significativos en la producción de energías renovables y de algún modo podrían aportar a la economía del país. Pero para que esto suceda, se deben arreglar los problemas internos de la cadena del sector. Uno de los principales retos que tiene el sector energético en el país es el sector transporte. Seguimos teniendo un sector transporte dependiendo 100% de la importación de hidrocarburos, mientras otros países de la región latinoamericana ya están apostando a la electromovilidad. ¿Qué significa eso? Un sector transporte que cada vez más va dejando de depender de combustibles fósiles y está utilizando nuevos métodos de electromovilidad. Y en el país hasta ahora ni siquiera es un debate o existe la posibilidad de que, por ejemplo, el sector transporte evolucione, se modernice hacia un sector que deje de consumir 100% combustibles fósiles. Entonces, si es viable, consideramos que la energía renovable es un aspecto fundamental para los procesos de desarrollo sostenible en todos los países. El país ha avanzado mucho en la matriz de generación, sin embargo, hay retos en el resto de sectores, de subsectores del sector energético. Mejía agrega que se debe revisar la vinculación entre las energías renovables y los sectores económicos del país para sacar un mayor provecho. Creo que uno de los aspectos más importantes para que las renovables tengan un mayor impacto en la economía es los procesos de revisión. Primero, el empleo tarifario de los contratos con los diversos generadores y una revisión profunda de realmente la valoración o el aporte que están teniendo las renovables para la economía del país. Luego, fomentar más proyectos descentralizados. Es importante que haya una mayor vinculación entre energía renovable y los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, un sector productivo con mayor participación de renovables en un sector industrial donde las empresas puedan ser generadores distribuidos y dejar de depender de la interconexión en un 100%. Y esto va vinculado también con una mejor normativa de generación distribuida que sea similar al resto de países de América Latina que en vez de ser una normativa que viene a controlarse una normativa que fomente el uso de energía renovable principalmente el uso de la energía solar pues que en el país apenas se aprovecha el 1% en la matriz de generación y tenemos una ley y normativa de generación distribuida que lejano a fomentar el uso de energía solar es más bien una medida de control y para tener mejor monitoreado a la gente que consume con energía solar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Es momento de un breve corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes al regresar más información para usted. Estamos de regreso con más informaciones ¿Continuarán los calores y las altas temperaturas en los próximos días en nuestro país? Según advierten los meteorólogos. Continuamos siempre con las influencias de las altas presiones que están afectando al territorio nacional y aumentándonos las temperaturas como también circulaciones de vientos de bajo nivel afectando al territorio de Centroamérica como también de Nicaragua. El Frente Frío Número 48 y 49 y el Frente Frío Número 50 que continúa su desplazamiento en una forma estacionaria sobre la península de la Florida. Sobre el territorio nacional mantenemos altas y bajas presiones combinadas que estarán generando algunas nubosidades pero con pocas posibilidades de precipitaciones más presentándose en la parte sureste del territorio nacional. Estas son las condiciones en estos momentos de posibilidades de precipitaciones para este día jueves 15 donde mantenemos posibilidades de lluvia en el Cuá hacia Rosita en lo que es en la zona de Guaspán, Ayapal la zona de Rayote hacia Punta Gorda y de San Carlos hacia Caraguala donde tenemos posibilidades de algunas lluvias y lluvias ligeras aisladas. Las temperaturas mínimas al amanecer de 25 a 26 en la zona de Occidente 20 grados centígrados en Somoto y Yocotal Managua hacia arriba de 22 a 26 Estelí, Ginoteca y Matagalpa 18 a 19 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos 22 a 25 grados centígrados Triángulo Minero de 20 a 23 grados centígrados de Rayote hacia Nueva Guinea de 24 a 25 grados centígrados y en la zona del Caribe de 26 a 27 grados centígrados. Mientras tanto las temperaturas máximas en Occidente 30 a 38 grados centígrados sensación térmica de 32 a 42 grados centígrados Managua hacia arriba de 30 a 33 sensación térmica 31 a 37 Ocotal y Somoto de 31 grados centígrados sensación térmica 32 a 35 Estelí, Ginoteca y Matagalpa de 27 a 29 y sensación térmica de 28 a 34 Huaco hacia San Carlos de 27 a 33 grados centígrados sensación térmica de 28 a 37 triángulo minero de 29 a 32 grados centígrados sensación térmica de 33 a 36 de Rayote hacia Nueva Guinea de 27 a 32 sensación térmica de 28 a 36 en la zona del Caribe de 26 a 28 y sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados En relación a los incendios se mantiene incendio localizado en la zona de la península de Cociguina Trestelí, San Francisco Libre entre lo que es la zona de Matagalpa y la zona de Sébaco el área de Matagalpa y la zona de Tipitapa también en la zona de Rivas como también cerca entre el lago de Nicaragua y la zona de Costa Rica mantenemos también vientos promedios que estarán de 54 kilómetros por hora ráfagas ocasionales desde la zona de Estelí a Tahuaco y de Managua hacia Ginotepe el resto del territorio mantendrá velocidades entre 42 a 50 kilómetros por hora Vamos ahora a información de carácter internacional el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos no está brindando asilo político a las personas en la frontera recién expulsada la verdad de las cosas es que solo nos vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí con los niños uno aquí desamparado en la calle llegó la hondureña Hazel junto a su hija a Reynosa, México menos de 24 horas después de haber cruzado a Estados Unidos por el Río Grande unidades familiares las cuales están siendo regresadas a México bajo el título 42 algo que fue implementado durante la administración del expresidente Donald Trump como medida sanitaria al inicio de la pandemia y que ahora se mantiene bajo la administración del presidente Joe Biden no nos dieron la oportunidad ni siquiera de hablar de decir nada simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin explicación sin nada sin poder hablar uno porque uno porque se viene de su país la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas motiva el trabajo de la organización derechos humanos internacionales en apoyo a migrantes y refugiados explicó a la voz de América a su presidente Juan Carlos Abrego Gutiérrez se les brinde todos los servicios el apoyo necesario y pues protegernos sobre todo de todos los abusos a los que se exponen en busca de un mejor futuro y que deja sin palabras al mismo Abrego Gutiérrez por tantas pérdidas que ha pasado se han perdido muchas vidas y me da tristeza mucha tristeza sin duda una situación bastante dramática la que se vive en la frontera con Estados Unidos entre Estados Unidos y México por supuesto justamente sobre esta temática hay serias dificultades que están enfrentando particularmente los menores de edad la frontera en busca de un sueño americano es por eso que algunos países están impulsando la ley de protección infantil para tratar de mitigar las migraciones de los jóvenes y niños migrantes centroamericanos atraviesan el territorio mexicano su objetivo alcanzar la frontera con Estados Unidos muchos menores viajan solos luego que la elección de Joe Biden a la Casa Blanca les diera esperanzas una ley de protección infantil fue promulgada en noviembre por el presidente mexicano en un intento por mitigar el impacto humanitario de la migración esta prohíbe la detención de menores en centros migratorios y les ofrece un estatus legal provisional pero la situación no es fácil en estos centros hacen una ley no los pueden detener hay mucha circulación de adolescentes y ahora pues estamos viendo qué hacemos con ellos si los tenemos aquí en casa entonces hay que implementar algún albergue o zonas también en toda la ruta migratoria en donde se pueda ir hospedando a este grupo de adolescentes y trabajar con ellos en su reintegración social algunos señalan que las decisiones de México y Estados Unidos por mejorar la situación han exacerbado la crisis migratoria ¿por qué? ¿por qué aumenta el número de menores no acompañados? porque las disposiciones legales tanto en nuestro país como en Estados Unidos como es lógico protégen a esos menores entonces no puedes apatriar a una persona que va con un menor pero después el adulto desaparece la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris anunció que viajará pronto a México para buscar la forma de lograr el desarrollo económico de las naciones centroamericanas para frenar la migración los planes de la funcionaria estadounidense fueron confirmados por el presidente de Guatemala Alejandro Yamatey quien aseguró que posiblemente se alcanzarán acuerdos en materia migratoria durante la visita en Argentina las autoridades endurecieron las medidas restrictivas para evitar contagios por COVID-19 Argentina endurece las restricciones ante el avance de la pandemia el presidente Alberto Fernández ha anunciado la ampliación del toque de queda en el área metropolitana de Buenos Aires desde este viernes las clases se impartirán de forma virtual desde el lunes también quedarán prohibidas las actividades en espacios cerrados desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles he dispuesto que quedan suspendidas todas las actividades recreativas sociales culturales deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados ante la polémica por su gestión de la crisis sanitaria el presidente argentino ha asegurado que no le mueve ningún interés político que entendamos el momento crucial que vivimos que sepan que no me mueve ningún interés político en lo que hoy estoy proponiéndoles que no estoy acá planteando estas cosas para ver de qué modo lucro políticamente los casos de coronavirus se han disparado este mes en las últimas 24 horas contabilizadas se han registrado más de 25.000 contagios y 368 muertes la cifra más alta en lo que va de año en total más de 58.500 personas han fallecido por COVID desde el comienzo de la pandemia es momento de dar pase a nuestros compromisos comerciales al regresar más información para usted gracias por continuar con nosotros en noticias 12 hay organizaciones que están alertando por las uniones a temprana edad que se están registrando en varias zonas de nuestro país el movimiento comunal nicaragüense dio a conocer que las uniones tempranas en el país han ido incrementando por diferentes factores y uno de ellos es que lo han visto como una alternativa económica por parte de sus padres en algunos casos lo que pasa es que la familia los padres incluso lo tienen hasta como alternativa económica una cuestión compleja difícil inhumana pero que es una realidad en algunas comunidades del país más en algunas rurales incluso de la costa caribe en el que el juntarse desde el punto de vista de una relación de una niña con un hombre en algunos casos de su edad pero en otros casos mayor que él con algún poder económico se busca y se asume desde la solución o para la solución a una situación económica Picado da a conocer las consecuencias de las uniones tempranas entre otras el maltrato porque el hombre al tener en su poder a la niña ejerce el poder y entonces ahí también de repente la niña salió de su casa por asuntos de violencia y entonces como decimos se fue de las llamas al bracero porque encontró nuevamente violencia producto de los celos del hombre producto del machismo del hombre producto de ese poder estructurado socialmente por años casi desde el punto de vista cultural no es la mejor expresión pero de esa manera y entonces la niña tiene violencia producto de la actitud machista del hombre otra consecuencia es el embarazo en adolescente porque en algunos casos y por eso es la unión temprana un fenómeno más amplio que estrictamente el embarazo en algunos casos pues la chavala se fue se la robaron se juntó se casó porque en algunos casos se casan a temprana edad y entonces si la chavala tiene información es empoderada pues entonces planificó planifica y la vida continúa aunque se presenten algunos fenómenos pero el embarazo en adolescente entonces se da cuando está la unión temprana y la niña carece de información Noticias 12 Darlin Tellez Gracias Darlin Tellez por ese reporte vamos ahora a presentarles información que ha divulgado el gobierno de Nicaragua en relación a las cartas de copias de estilo que se ha presentado en la Santa Sede de parte de la nueva representante de Nicaragua en ese estado vaticano y es que su excelencia reverendísima monseñor Edgar Peña Parra sustituto de la Secretaría de Estado de su Santidad el Papa Francisco recibió a Eliello Ortega en ocasión de la presentación de las copias de estilo de las cartas credenciales que la acreditan como embajadora extraordinaria de Nicaragua ante la Santa Sede el recibimiento estuvo a cargo de su excelencia Peña quien dijo sentirse cercano y fraterno durante este encuentro se abordaron temas vinculados a la situación de COVID-19 interesándose de parte del Estado Vaticano sobre la situación sanitaria de nuestro país de parte de la representante del gobierno asegura que expuso lo que ellos denominan el plan de vacunación que están poniendo en marcha en nuestra nación además de la priorización de las personas adultos mayores para la inmunización anti-COVID-19 posteriormente se abordaron algunos intercambios de experiencias laborales y formativas en Zimbabue y finalmente esta entrega de copias de carta de estilo culminó con la entrega o con un breve recorrido sobre algunos históricos sitios del Vaticano repetimos la representante de Nicaragua Elie Ortega ha presentado sus copias de estilo en la Santa Sede que la acreditan como embajadora de nuestra nación en ese Estado Vaticano continuamos con más noticias y es que los trabajadores de zonas francas aseguran que la situación que ha ocurrido con la empresa New Holland es bastante compleja según los abogados de estas personas habían varias demandas laborales contra esa empresa Siente anuncio de cierre de operaciones de la empresa New Holland en Tipitapa donde más de mil trabajadores quedarán despedidos el procurador laboral José Antonio López afirma que hay irregularidades en el proceso y podría catalogarse como ilegal ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cuál es el procedimiento que el Código del Trabajo y su reforma te deja sentado? El artículo 38 del Código del Trabajo te habla de las suspensiones colectivas y esto lo vas a tener que relacionar claramente con el artículo 41 del Código del Trabajo ¿Qué es lo que te dice el procedimiento administrativo laboral y las resoluciones del Tesoro 2008-2010 que para que procedan los despidos de cancelación colectiva debe de meterse una solicitud ante el Ministerio de la Inspectoría del Ministerio del Trabajo y esta Inspectoría del Ministerio del Trabajo va a abrir un proceso administrativo a través del procedimiento administrativo laboral oral en donde se le va a dar audiencia a la representación de los trabajadores y a la empresa para que la empresa presente los estados financieros si es por problemas económicos que está cerrando la empresa porque tiene que demostrar la empresa verdaderamente que tiene problemas de liquidez económica para poder proceder y hasta que se demuestra verdaderamente ante el Ministerio del Trabajo si es por razones económicas insisto se presentan los estados financieros es que se autoriza el cierre de la empresa y se garantiza en primer orden o en orden de preglación el pago de prestaciones de los trabajadores pero por boca de los mismos trabajadores que estuvieron en el despacho del viceministro del Trabajo el 10 ha dicho a viva voz que ante el Ministerio del Trabajo no hay ninguna solicitud oficial de que Tegra esté cerrando operaciones por lo tanto pues todo lo que se haga si no está con autorización del Ministerio del Trabajo es ilegal nulo e inexistente de no haber una respuesta internamente en el país los colaboradores podrían denunciar ante las instancias internacionales del trabajo al estado de Nicaragua por no tutelar el derecho de los trabajadores para noticias 12 Gabriela Solorzano gracias Gabriela Solorzano y gracias también a ustedes por acompañarnos durante esta hora de noticias a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras informaciones será hasta entonces si Dios así nos lo permite